muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo y os traigo información para que sepáis que tenéis estos dos juegos gratuitos que estáis viendo en la tienda de epic game store para ello ya sabéis sólo necesitáis registraros con vuestro correo y vuestra contraseña en epic game store y venir aquí al apartado de tienda bajáis para abajo y vais a encontrar esta sección de juegos gratuitos todos los jueves vale los jueves a las 5 de la tarde como pone aquí nos van a cambiar los juegos vale van a estar van a dejar de estar disponibles estos dos que estáis viendo y pasaron a estar disponibles estos otros dos vale estos estarán disponibles el poner gratis del día 28 de abril al 5 de mayo vale o sea que tenemos un par de días para desde que estáis viendo este vídeo desde que subo este vídeo para descargar estos dos juegos vale esto van a estar hasta el día 28 a las 5 de la tarde a partir de las 5 de la tarde ya os digo dejarán de estar estos dos para estar estos otros dos disponibles más nos pondrán a algún otro juego para la próxima semana que sepamos cuáles son vale bueno dicho esto va a echar un vistazo al primer juego para que os hagáis una idea de cómo es el juego y de qué va este nos dice que es para mayores de 18 años le damos a aceptar y nos dice no sea revivir un nuevo descenso hacia la oscuridad desarrollado por los creadores de la emblemática saga amnesia un esperanzante viaje a través de la desolación y el desconsuelo que explora los límites de la resistencia humana el juego costaba 24 con 99 euros bueno costaba y cuesta sólo nos va a salir gratis durante esta semana luego costará 24 euros con 99 de lo que nos pone aquí lo costaba el juego tiene bastante buena pinta vamos a terminar de ver el trailer y después no vamos a dar aquí a obtener para conseguir el juego vale tiene un par de trailers más pero no vamos a ver más le vamos a dar aquí en obtener nos va a cargar esta página cargando el pedido y aquí le tenemos que dar a realizar pedido no hace falta que le demos a esto esto es para que nos manden propaganda por correo electrónico luego otra cosa si vais a comprar algún juego o algún dlc o algo en la tienda de pick game store que os cueste dinero os agradecería un montón que en esta casilla que pone aquí incluso el nombre de creador me pusierais este código que vais a ver team guión alto fdp y con esto estaréis apoyando a nuestro canal con una pequeña cantidad económica vale dicho esto le damos aquí a donde pone realizar pedido le damos a acepto y ya el juego se nos va a añadir a nuestra biblioteca para instalarlo y poderlo jugar cuando nosotros querramos ya lo tenemos aquí en nuestra biblioteca no podríamos instalar que nosotros ahora tenemos ya unos cuantos juegos así que este no nos va a caber le vamos a dar un tiempo y más adelante lo probaremos vale dicho esto nos volvemos para atrás y vamos a ver el siguiente juego el siguiente se llama river bones le vamos a dar nos pone que este juego vale este no tiene trailer vamos a ver las capturas de pantalla nos pone que costaba y cuesta 19 con 99 y lo vamos a conseguir gratis durante estos días vale sólo tiene un par de capturas de pantalla vamos a echarle un vistazo nos dice river bone es un fantástico y frenético juego cooperativo de aventuras para entre uno y cuatro jugadores ambientado en un impresionante mundo de voxeles no sé lo que significa eso pero bueno este no tiene tan buena pinta parece como un estilo minecraft así todo pixelado no sé bueno lo vamos a añadir aquí igual que el anterior juego le damos aquí donde pone obtener realizar pedido acepto y lo mismo este juego ya lo tendríamos añadido a la biblioteca para poderlo descargar e instalar cuando nosotros quisiéramos así que nada dicho esto ya sabéis podéis suscribiros darle a like y compartir este vídeo para ayudarnos a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós